Rodri, ¿con qué ánimo está actualmente el Madrid después de lo que hicieron en Antio? Está tranquilo, yo creo que la palabra es tranquilo, que eso es algo que el Real Madrid necesitaba porque había cierto rumrum viendo lo que vimos en la Supercopa de España en Arabia y esa final que pierde el Real Madrid contra el Barça y luego ciertos rendimientos individuales que no acababan de convencer ni a Carlo Ancelotti ni obviamente al madridismo o al propio club, ¿no? Entonces yo creo que esa victoria del otro día da un poco de bálsamo, por decirlo de alguna manera al entorno del Real Madrid que hoy estaba tranquilo, de hecho hoy hemos estado en el media day junto con varios jugadores, con Toni Kroos, con el propio Carlo Ancelotti estaba por ahí Courtois comentando un poco sensaciones, ¿no? Y ellos me decían que están muy tranquilos, concienciados de que no es fácil remontarle esa diferencia que tienen respecto al Barça pero ellos sabiendo que si alguien puede hacer esa remontada ahora mismo es el Real Madrid por muchos factores y sobre todo porque hay un clásico dentro de 23 días exactamente en el cual si llega la cosa igual que como ahora, como mucho el Real Madrid si gana y salta al Camp Nou o si raspa algún empate puede mantener un poco las aspiraciones y las esperanzas de conseguir el título y arrebatárselo al Barça Veremos a ver, saben que es muy complicado pero sobre todo saben que todo pasa por no fallar y el primer partido que es muy difícil en el cual no puede fallar el Real Madrid es el de mañana contra el Atlético de Madrid es un derbi, le pasa un poco, no igual pero obviamente el equipo llega muy descansado en el Atlético de Madrid por lo que conlleva no estar en competición europea pero ahí está lo que es el gol a veras, ¿no? El derbi, el historial de 116 victorias a favor del Real Madrid 57 tan solo que es casi la mitad a favor del Atlético de Madrid los goles, la diferencia es de casi 100 goles más para el Real Madrid que para el Atleti y 58 empates por lo cual, si es por estadística, el Real Madrid mañana pues tiene el doble de chances de ganar que el Atlético de Madrid pero en un derbi puede pasar cualquier cosa y más cuando el Atleti está tan fresco como sabemos últimamente Antes leí una estadística que decía que el Atleti no se le da bien a Ancelotti creo que han jugado 6 partidos y son 4 victorias para el Atleti y 2 para el Madrid no sé si el dato es bueno o no es bueno Igual que Courtois, es parecido Courtois nunca ha palmado contra el Atlético de Madrid vistiendo la camiseta del Real Madrid si mal no recuerdo Siempre hay una primera vez Ay, qué curioso también todo lo mental que juega alrededor de un derbi como dice Rodrigo no importa, ¿no? Cómo viene el Madrid o cómo viene el Atlético de Madrid todo puede suceder y está en el aire pero la realidad, Moy, es cuál para el Real Madrid que sabemos que tiene que no solo mantenerse sino recuperar ese camino y esos ya tan famosos 8 puntos detrás del Barça Bueno, al final el Madrid de ganar se quitaría un partido muy complicado encima con 3 puntos y además se metería presión al Barça que viaja a Almería el domingo Dicho eso claro, la jugada puede ser también que un empate acabe por condenar al Madrid yo creo que bueno, creo el Madrid es favorito para el derbi más allá de las estadísticas porque es local porque juega de local y es muy difícil sorprender al Madrid de local aunque el Atleti es verdad que desde hace unas semanas parece que tiene una trayectoria extendente Antoine Griezmann está en un estado de forma excelente Álvaro Morata el amigo de Rodrigo Faez sabe cómo ver la portería y sabe cómo intimidar a Courtois es decir va a ser un choque disputado el Madrid se va a agarrar a Vinicius a la velocidad de Vinicius porque Rodrigo no está porque Benzema veremos que si juega él o juega su primo como lo está haciendo últimamente y y bueno y ahí Montier ahí Montier perdona Nahuel va a tener Nahuel Molina va a tener un papel importante para frenar al brasileño del Madrid si es capaz de el Cholo Simeone de bloquear las embestidas de de Vinicius pues el Atleti que no tiene nada a perder puesto que la clasificación le otorga esa cuarta posición que es el mínimo que se le exige al conjunto de Madrid para meterse en Champions la próxima temporada bueno si consiguen bloquear a a a Vinicius el Atleti puede tener sus sus cartita para dar una sorpresa en el Bernabéu es complicado pero y el Cholismo ya no es lo que era o o ya no se expresa de la manera que se expresaba antes que era un bloque muy sólido en todo el campo y era muy difícil de perforar pero vamos a ver qué partido le sale mañana el Atleti sí por supuesto y la pregunta entonces para ti Rodri con lo que comentaba muy la estrategia que necesita el Cholo para superar al Real Madrid ¿en dónde se le podría complicar dónde podría complicarle más más bien el Atleti al Madrid? es complicado porque yo creo que el Atleti va a ceder la posesión de la pelota al Real Madrid y al final si es así como yo creo que va a comenzar el partido el Atlético de Madrid lo que tienes que hacer es no fallar en defensa si tú mantienes la concentración durante los 90 minutos y haces que el Real Madrid llegue a desesperarse le puedes pillar en una contra y ahí es donde Antoine Griezmann puede ser uno de los hombres que puede ser clave Antoine Griezmann Memphis Depay Álvaro Morata quien juegue porque todavía no está decidido quién va a jugar arriba aparte de me refiero de Antoine Griezmann que es indispensable pero vamos a ver yo creo que el problema del Atlético de Madrid este año y por eso está fuera de Europa insisto de Champions y de Europa League es el tema de la confianza atrás ha sido un desastre en el inicio de la temporada ha ido poco a poco recuperando efectivos porque siempre ha sido un galimatías para el propio Simeone ordenar un poco el puzzle atrás porque bien sea por sanciones por lesiones por rendimientos nunca ha tenido el bloque que él hubiera deseado y vamos a ver pero para mí la clave del Atlético de Madrid es esa porque en ataque sabemos cómo es que es un equipo que punza bastante bien pero que le cuesta marcar y que necesita siempre tres para marcar uno como mínimo a pesar de la calidad que tiene arriba por tanto para mí la clave es estar atrás si tú atrás estás ordenado tranquilo y sobre todo concentrado que para mí es la súper clave es cuando creo que el Atlético de Madrid puede tener chances porque si no va a ser misión imposible Cris Rodrigo de Pol es baja con dos vías bajas son dos tipos perdón muy físicos para el Atleti para el Cholo Simeone a ver cómo lo suple Llorente llega ¿no? Rodri Llorente sí que está en la lista pero no descartes Pablo Barrios no descartes Pablo Barrios de titular que ya contra el Barça le dio la oportunidad y dio la cara y no descartemos Pablo Barrios yo ahí lo dejo bueno todas esas dudas esas preguntas las vamos a resolver muy pronto y por la pantalla por supuesto de ESPN Deportes y de ESPN Plus el derbi de Madrid se vive aquí Real Madrid contra el Atlético de Madrid el sábado a partir de las 12.15pm del Este Regístrate ahora nos quedamos un repito más porque hubo un anuncio interesante importante esta semana por parte de alguien llamado Sergio Ramos y es que no se irá más con la selección de España si lo anunció ha llegado la hora la hora de decir adiós a la selección nuestra querida y emocionante Roja en la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva quiero saber primero su reacción al respecto de las palabras que usa Sergio Ramos para anunciarlo Rodri para mí es demasiado claro y la claridad y la sinceridad en este mundo está penada por eso le están cayendo palos en España pero creo que ha sido él mismo creo que además ha sido justo para evitar cualquier tipo de debates me voy porque no cuentan conmigo y pase lo que pase en cuanto a mi rendimiento deportivo da igual que tenga 15, 24 años que Sergio Ramos está petado para llegar a la selección española creo que además y lo digo abiertamente es una falta de respeto para una leyenda aquí en España es algo que nunca se ha cuidado lo han cuidado ciertos clubes obviamente pero no se ha cuidado por la afición en general Sergio Ramos recordemos que es el hombre que más veces ha vestido la camiseta de la selección española 180 aparte de todos los títulos que ha ganado y todos los títulos que ha ayudado a ganar junto con otros compañeros pero creo que se le ha se le ha castigado demasiado y además voy a decir una cosa ¿qué le pasa a Luis de la Fuente? que hace un mes dice en un programa de máxima audiencia aquí en España en Prime Time en un programa que no era deportivo dice y por cierto en un programa en el cual el presentador es íntimo amigo de Sergio Ramos dice que Sergio Ramos tiene todas las posibilidades como el resto de ir a la selección española y ¿por qué ahora Luis de la Fuente ha cambiado y le dice que da igual como juegue ahora mismo es el central más en forma de toda España dice que le da igual y que no va a jugar falta de respeto muy también lo ves así bueno yo creo que al final cuando no yo ve a gusto de todos pues se dice es una falta de respeto Sergio Ramos es un jugador que lo ha dado todo por la selección que es un futbolista que ha sido importantísimo en el Madrid lo fue en su momento en el Sevilla y ya en la selección española pero ya está es decir se acabó no puede estar España estando pendiente de un jugador de treinta y pico de años no por nada porque además Sergio Ramos se cuida mucho y está yo he tenido la fortuna de cubrir varios partidos del país para la compañía y la verdad es que el tipo está muy bien pero bueno hay que buscar sabias nuevas hay que buscar gente que tenga que tenga hambre de poder conquistar cosas nuevas que yo no digo que Sergio Ramos no la tenga pero se tiene que empezar ya a establecer una nueva generación de futbolistas es decir si a Gaby a Pedri a Eric a Oyarzabal es decir a Valde jugadores que son muy muy jóvenes les puede venir la figura de un veterano pero ya Sergio Ramos ya se ha pasado la pantalla de la selección pero muy un momento podría haber tenido yo soy de los que cree y estoy muy de acuerdo con Rodri porque además aquí en el Barça lo hemos visto mucho y muy a menudo la falta de tacto de los clubes los técnicos y las instituciones sobre los jugadores exacto pero bueno yo creo que Sergio Ramos el cual explica yo no lo sé yo hablo por lo que he leído no tengo ningún tipo de relación ni con Ramos y con su entorno pero que cuando recibe la llamada él cree que es porque lo va a citar a la selección española porque le va a invitar a volver a jugar con la selección española y yo entiendo que el chasco es importante pero yo intuyo que Sergio Ramos algo se oloraba también pero solo por terminar yo entiendo lo que dice Moí y de hecho estoy de acuerdo pero es que algo ha pasado hay una frase en ese comunicado que para mí es clave el fútbol a veces no es solo fútbol porque insisto hace un mes su seleccionador dice que sí que puede optar y es que insisto es a día de hoy el central más en forma pero entonces tú que crees que es cosa de Rubiales que le habrá dicho yo digo no sé si es de Rubiales o de quien yo digo que es algo extra deportivo y creo que para eso lo que tiene que ser Luis de la Fuente o Rubiales o quien sea es decir señores no va a venir usted por esto esto y esto no porque pueda porque es que si no doy por hecho que Jordi Álvano vuelve y que gente del perfil de Jordi Álvano va a volver la selección española es que es que es que lo tiene lo tiene en la mano de la Fuente que yo creo que yo intuyo o sea yo creo de la Fuente es un tipo que no va a recibir el trato mediático que tenía Luis Enrique lógicamente la gente va a ser mucho más amable con él que lo era con Luis Enrique pero pero la selección española tiene su cuajo tiene Cris tiene tiene su miga es decir no solo en México hay lío con el seleccionador en España también nunca lo puedo creer no que traiga a Diego Coca en España exacto solo que no esté con Tigres otra vez no pero en serio el tema de Sergio Ramos parece que ya hubo tensión durante los últimos años y parece que sí por ahí hubo algo que ya fue la gota que derramó el vaso y al final claro una cosa se dijo públicamente y ahora otra cosa está diciendo el mismo Sergio Ramos que quizás no era información necesariamente para el público así era la intención quizás por parte de la selección lo que sí estoy de acuerdo con ustedes sí es una falta de respeto honestamente por la figura que es y que fue Sergio Ramos también por supuesto para la selección española no importa que a qué club le vayas por supuesto ahí por eso están las imágenes de él con el trofeo de la copa del mundo muy Rodri muchísimas gracias quiero recordarle a todo mundo claro que sigan a estos dos grandes compañeros en sus redes sociales para lo último y la mejor información alrededor de la liga y también que se suscriban a ESPN Plus y por supuesto no se despeguen de la pantalla de ESPN Deportes y de nuestra pantallita aquí de YouTube de ESPN Deportes como dijo Rodri dos entrevistas también con Toni Kroos con Carlo Ancelotti y nosotros vamos a estar aquí de regreso en tan solo unos días muy Rodri un gusto como siempre nos vemos hasta la próxima hasta la próxima